Señor, manda una vez más un viento fresco de tu espíritu al alma que está preocupada. Te pedimos, Señor, por aquellos que están enfermos en este momento, Señor, levántalos. Señor, tráelos, Señor, llena su corazón y su voz, dale la fuerza de sus pulmones para alabar tu nombre. Señor, en el silencio, ahí donde ellos estén, que estén alabando a su Dios por medio de su corazón, Señor, directamente a ti. Te damos gracias por cada uno que está aquí, por los que han de venir, Señor, por la iglesia, Señor, y que se está reuniendo al otro lado de la pared. Bendícelos así como aquí nos has bendecido. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a saludarnos unos a los otros en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Se pueden sentar, hermanos. Bienvenidos a ustedes que están aquí por primera vez. Esperemos que se sienten en casa. Hay mucho que está pasando en este tiempo, en este nuevo año. Nosotros estamos recibiendo aquí en la iglesia de Capilla Calvario un nuevo pastor que va a estar dirigiendo la iglesia entera. Se llama, se llama, ¿cómo se llama? Chet Lowe. Chet Lowe, gracias. Chet Lowe. Él es un hombre, yo siempre he tenido la visión y lo hago corto. Yo siempre he visto, como les dije, esto era una bodega, ninguno de estas paredes estaban aquí, nada estaba aquí, era una bodega. Cuando yo entré, habíamos cinco y construimos esta iglesia. Y nuestro Dios usó al Pastor Steve para hacer este edificio, el del medio y también el santuario de los niños y todos los aulas de los niños. Entonces, Dios llamó al Pastor Steve a su presencia. Hace seis años trajo al Pastor Jeff Gill aquí a esta iglesia porque había deuda por todo lo que hicimos. Este lugar hermoso. Y Pastor Jeff nos sacó de esa deuda. No completamente, pero ahí estamos. Y ya él que cumplió, él ha cumplido la obra que Dios, él siente que Dios le ha dado, nos ha traído al Pastor Chet Lowe. Si no lo conocen, lo van a conocer. Lo van a conocer por la obra que él tiene para esta iglesia. Entonces, él es un hermano que quiere salir a las calles a predicar el Evangelio. Él está enfocado. Él dice, sabes que hay que ganar a los ángeles. Aún a nosotros nos ha dicho que en 52 días. Así como cuando Nehemiah hizo y construyó los muros de Jerusalén en 52 y todos decían, eso es imposible. Él quiere ganar a Cristo. Él quiere ganar al pueblo de los ángeles en 52 días. Esa es la meta. Ese es el hombre que va a venir a tomar esta iglesia. Y nosotros, como iglesia, de parte de la iglesia, queremos estar orando por él. Amén. Bienvenidos. Voy a pedir a los mujeres que pasen en este momento. Le damos gracias a Dios porque ha tocado a mi hija. También está el conjunto aquí juntos una vez más para traernos a la presencia de Dios por medio de la alabanza. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Que te quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre desmanecerá La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre desmanecerá Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Que le quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Siempre desmanecerá La hermosura de mi Señor Nunca se adotará Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Nunca se adotará Nunca se adotará La hermosura de mi Señor Nunca se adotará Nunca se adotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Como tú Damos honor a ti, Señor Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti Porque no hay otro Dios Como tú Damos honor a ti Eres nuestro salvador Damos honor a ti Damos honor a ti Creador de vida Eres tú Damos honor a ti 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 Tu pueblo Señor que Lo que está en el corazón Salga a los labios A los oídos A aquellos que necesitan Escuchar de tu amor Y te damos gracias En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Y su pueblo dijo Amén Capítulo 19 De Juan Capítulo 19 Versículo 5 Dice aquí la palabra de Dios Y salió Jesús Llevando la corona de espinas Y el manto de púrpura Y Pilato le dijo Les dijo He aquí el hombre Y cuando me puse a leer esto Y hace unos momentos Del Espíritu Santo Y cuando Pilato dijo He aquí el hombre Jesús aquí sale con una corona de espinas Él sale con un manto de púrpura Y en cuando a él le pusieron la corona de espinas Él gritó Él sintió Él sintió como nosotros En cuando estamos pasando Ya no puedo Esto duele profundamente Esto duele Dios Ya no puedo Y aquí Pilato está testificando Que es aquí el hombre El hombre que gritó Y cuando le pusieron La corona de espinas Que no vayamos a Errar En pensar Que Jesucristo estuvo Y no sintió nada Él gritó Con el dolor Así Conocemos Que cada uno de nosotros A veces En nuestra vida Así ya no puedo Esto es mucho para mí Dios mío Dios mío Ayúdame Soportar esto Y aquí vemos Salió Jesús Llevando la corona de espinas Y el manto De púrpura Y Pilato Les dijo He aquí el hombre Este hombre Que sintió Este hombre Que llora Este hombre Que Salen las lágrimas Por el dolor Con una corona De espinas Dice la palabra De Dios En primero de Corintios Si lo quieren apuntar Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo 25 Dice así Porque lo insensato De Dios Es más sabio Que los hombres Y lo débil De Dios Es más fuerte Que los hombres Esta palabra Insensato Quiere decir Lo que parece Absurdo A nosotros Eso es absurdo Ustedes vivir así Dice Porque lo insensato Lo que parece Absurdo De Dios Es más sabio Que los Que los hombres Y lo débil De Dios Es más fuerte Que los hombres ¿Qué manera Es esto De ganar De salvar La humanidad Mandando a tu hijo Que él sufre Pero vemos Que la debilidad De Dios Me pongo a pensar De la debilidad De Dios Si Dios Tuviera Debilidad Es el amor Que él tiene Para nosotros Es en cuando Él está mirándote En dolor Si él tuviera Un debilidad Es el amor Que él tiene Para nosotros Y dieron Al inocente Y le dieron Una corona De espinas Y el representante Mío En la cruz El representante De Dios Lo rechaza Y le ponen Una corona De espinas Dejar Y dejar Ir a este Inocente ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo El Hijo De Dios Para merecer Esto? Dejar Al hombre Que es Inocente Vemos Que aún Pilato Lo está Testificando Una vez más Este hombre No hay delito Dejar Ir Al hombre Inocente Dejar Ir A Cristo Pero ¿Qué de Nosotros? También Dios Nos iba A dejar A nosotros Él Sufrió Él Dio Su vida Por nosotros Aquí en la tierra Vemos que los soldados Los reyes De naciones Ellos conquistan No con su sangre Sino la sangre De los soldados La sangre Del ejército Que sale Así Este mundo Gana Naciones Así Este gana Su posición Pero Jesucristo No Para ganar A este pueblo Suyo Dios Su sangre Por nosotros La corona De espinas Dolía Y él Gritaba Lágrimas Aquí el hombre Inocente Dejarlo ir ¿Por qué Crucificar A este hombre Inocente? Porque lo Insensato De Dios Es más sabio Que los hombres Y lo débil De Dios Es más fuerte Que los hombres Jesucristo Nos dice Iglesia A nosotros En Mateo 11 29 Mateo 11 29 Llevar mi yugo Sobre vosotros Y aprender De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallarás Descanso Para vuestra Alma Aprender De mí Que soy Manso Y humilde Sígueme Toma Mi ejemplo Que soy Manso Y humilde Y dice algo Muy interesante Sígueme Nosotros sabemos La palabra De Dios Que dice Toma tu cruz Y sígueme Así como Lo que Él hizo Y aquí En este texto De Mateo 11 29 Dice Al fin Y hallarás Descanso Porque un alma Alguien que está Buscando Satisfacerse Aquí en este mundo Nunca lo va Encontrar Estamos buscando Buscando En el alcohol En la droga En relaciones Todas estas cosas Y ya estamos Cansados De buscar Jesucristo Aquí dice Levanta Mi yugo Sobre vosotros Y aprender De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y hallarás Descanso Para vuestra Alma Así Nosotros Llegamos Al lugar Perfecto Donde Dios Quiere que Nosotros Estemos Bendiciendo Y cuidando De los demás Y no Preocupándonos De nosotros Así como Él no estaba Preocupado De él Sino Él estaba Viendo A cada uno De nosotros Dice El 6 Así Cuando le Vieron Los principados Sacerdotes Y los guardias Dieron voces Diciendo Crucifícalo Crucifícalo Pilato Les dijo Tomad vosotros Y crucificarlo Porque yo No he Hallado Delito En él ¿Qué hizo? A ver Dime ¿Qué es lo que Él ha hecho Para Crucificarlo? La religión Está acusando Pero no sabe Yo he dicho Muchas veces Que si supieran Lo que nosotros Sabemos Si sabían O conocían A Cristo Como nosotros Lo conocemos No había Lugar Donde sentarse Vendrán Vendrán Porque aquí Está Lo que ellos Siempre han buscado Descanso Para sus Almas Dejar La carga Dejar Todo eso Pero ellos Están Escuchando Una religión Fuera De una Relación Y ellos Están Errando Y ellos Están Llevando El pueblo En error No voy Mencionar Religiones Pero sabemos Que hay Religiones Que primeramente Es la religión Y no la Relación Si supieran Lo que nosotros Sabemos Estuvieran Estuvieron Estuviesen Aquí Con nosotros Alabando A Dios Ves Ellos Estaban Gritando Crucifícalo Crucifícalo Y Pablo Pilato Les digo Tomarlo Vosotros Crucificarlo Porque yo No he Hallado Delito En él Ves La Justicia Es para Los débiles Viene El juez Y el juez Tiene que Defender Al débil Al inocente Pero cuando La conciencia Del juez No está Bien Con Dios Él está Haciendo Algo En error Delante De la gente Él está Traicionando Su conciencia Yo sé Que debo De hacer Esto Pero Voy a Hacer Esto ¿Por qué? Porque están Mis amigos Aquí Porque mi Familia Y la Religión Me dice Esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay Traición En la Conciencia Cuando nosotros Sentimos Yo me acuerdo Muchas veces Venían Yo con mis Amigos Venían Y hablando De Cristo Yo escuchaba Eso es lo que Yo quiero Yo quiero Ser libre Yo quiero Que Dios Me perdone Todo lo que Yo he hecho Pero había Una Traición En mi Conciencia Porque el Espíritu Me estaba Llamando Y yo estaba Escuchando La multitud Y no El Espíritu Santo Y cuando Vieron Los principados Sacerdotes Y los guardias Dieron voz Diciendo Crucifícalo Crucifícalo Y Pilato Les dijo Tomarlo vosotros Crucifícalo Porque no He hallado Delito En él El 7 Dice así Los judíos Les respondió Nosotros Tenemos una ley Y según nuestra ley Debe de morir ¿Por qué? Porque se hizo A sí mismo Hijo de Dios No solamente Que él Decía Que era Rey Sino Ahora Cambia La cosa Pilato Está mirando Y dice No solamente Eso Que él Dice Yo soy Rey Pero Yo soy El hijo De Dios Y no Lo negó Cuando los Sacerdotes Le dijeron ¿Quién eres? Él dijo Yo soy El quien soy Yo soy El camino Yo soy La verdad Yo soy La vida Y nadie viene Al padre Sino por medio De mí Yo soy La verdad Yo soy El camino Y no lo negó Aquí vemos Que él no Está tratando De tumbar Él no está Tratando De atraer A gente Fuera de una Relación Con Dios Padre Él está Tratando De traernos A Dios La obra Del Espíritu Santo Que está Obrando ahorita Aquí Llamando ¿Lo quieres? ¿Quieres ser Perdonado? ¿Quieres ser Lavado? Esta conciencia Dice Me está matando ¿Quieres ser libre? Es el Espíritu Santo Que está llamando ¿Dónde? A la cruz de Cristo Donde nosotros Recibimos El perdón De todo lo que Hemos hecho Y aún cuando Fallamos Hoy día Nosotros venimos A la cruz Señor Perdóname Es el Espíritu Santo Llevándonos A la cruz Y cuando Llegamos A la cruz Hay perdón Porque yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Sino por medio De lo que Yo Yo he hecho La honra Lo merecía Pero ¿Qué le dan? Crucifícalo Fuera de aquí No queremos Este Cristo No queremos La palabra de Dios Dice que ellos Dijeron No queremos Que Él sea Rey sobre nosotros Como he compartido Cien veces En los funerarios Yo soy el capitán De mi vida Yo voy Donde yo quiero Yo hago Lo que yo quiero Yo soy el capitán Y nos encontramos En un lugar En medio de las piedras Y las olas Que nos están tumbando Y Dios viene Y nos salva El 8 dice esto Cuando Pilato Oyó decir esto Tuvo más miedo Que si es un rey Tuvo miedo Que si él es rey Y cuando él oyó Que él dice Que es el hijo de Dios Dice la palabra De Dios claramente Tuvo más miedo Ves Nosotros podemos Afuera de Cristo Vamos a pensar En cuando nosotros No conocíamos El poder del Espíritu Santo Y la verdad De la palabra de Dios En cuando hoy Decimos nosotros Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Nada me puede tocar Lo que pasa En mi vida Es porque Dios Lo está permitiendo Para que yo avance En mi vida Espiritual Dice aquí Cuando Pilato Oyó esto Oyó decir esto Tuvo más miedo Lo espiritual ¿Se acuerdan El poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo Hijo nunca te dejaré La batalla es mía Nosotros conocemos a Cristo Pero Pilato no Pilato tuvo miedo De esto Lo espiritual Dicen que es rey Tuvo miedo Que si es rey Pero aquí Están diciendo Pero dice él Que es el hijo de Dios La diadad de Dios La gloria de Dios Y tuvo más miedo De este hombre La conciencia Natural Tiene miedo De lo espiritual Tiene miedo De lo que no puede ver Dice el 9 así Y entró otra vez Al pretorio Y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Digo ¿De dónde eres tú? Mas Jesús No le dijo No le dio respuesta No dice nada ¿De dónde eres tú? Dime ¿De dónde eres tú? ¿Ves? Lo que Pilato hizo Era algo muy sabio Aquí Pilato sale del rido Lo vemos en las noticias Lo vemos en el gobierno De hoy día Salen Porque En estos días Dicen Estos Estas Estas vidas Valen Pero ¿Qué de nosotros? ¿Qué de todos estos? Esta vida Vale Y eso es el movimiento Que hemos visto Estas vidas Son importantes Estas vidas Valen No estoy diciendo Que no valen Pero también Las vidas De cada uno De ustedes Y sus hijos Valen Y nosotros Vemos que aquí En el gobierno En el pueblo Y ellos están Gritando Esto Y lo vimos En la televisión Estas vidas Valen No solamente Esas vidas Pero los hijos De mis nietos Los hijos De mi familia Las vidas De mis vecinos Todos valemos Delante de Dios No solamente Un clase De persona Todos hemos Sufrido Y aquí Estamos viendo Que ellos Están Diciendo Crucifica Y lo sabio De Pilato En este momento Es que Él sale Del rido El pueblo Está gritando Los sacerdotes La religión Está gritando Y él sale Y entró Otra vez Al pretorio Se salió Del prejuicio Del pueblo Del prejuicio De la religión Salió Y entra Con Jesucristo Buscando Que es la verdad De donde vienes Que es esto Y se retira Y lo mejor Que él hizo Estuvo Como hoy digo A cada uno De ustedes Sal de eso Este movimiento Esto lo que Nosotros vemos Que están envueltos Sal de ahí Y tiene Una conversación Con Cristo A solas Así Lo más sabio Que pudo hacer Él en ese tiempo Es salir Del rido De lo que Nosotros estamos Viendo Aún en la televisión Que ellos dicen Esto es Lo bueno Y algo Fuera de eso No es bueno Salir de eso Y vemos Y vemos que Pilato Hace eso Y se retira Del prejuicio Del pueblo Sale y habla Con Cristo A solas Si no entendemos De perdida Debemos de tener La sabiduría Aún de este No creyente De salir Y preguntarle A solas A Dios Dios ¿Quién es lo que Quieres? Vemos este hombre Que no es creyente Pero también Tiene la sabiduría De dejar De aquí Venir aquí Y hablar A solas Con nuestro Salvador Jesucristo Isaías el profeta En el capítulo 53 7 Si lo quieren Apuntar Isaías el profeta En el capítulo 53 Versículo 7 Dice esto Angustiado Él Afligido Y no Abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Delante De sus Tranquiladores Enmudeció Y no Abrió Su boca La silencio El silencio De Cristo Estaba gritando Que él Se estaba Sometiendo A su Dios Dios Yo no voy A decir Nada Contra ti Esta Tu voluntad Porque tú Has permitido Que yo pase Por eso Y eso Cristo Se queda Callado Por seguro Él está Hablando A su padre Pero en la Sabiduría De Dios Como dice El profeta Quedó Enmudezado Quedó Callado Y en eso Él está Gritando Lo que pase En mi vida Es porque Dios lo está Permitiendo Yo me someto A lo que Él quiere Que yo pase Por medio Ves Cristiano También Los cristianos La ran Cancer Señor Si es Tu voluntad En mi vida Yo sé Que tú Nunca Me vas A dejar Me vas A tomar De la mano Y vamos Voy a llegar Ahí Más Pronto Que lo que Yo esperaba Y quedar Silencio Eso es lo que Que hizo Cristo Él no iba A impedir El sacrificio Suyo Para nosotros Él no iba Pelear Por sí Mismo Porque ¿Saben por qué? Porque te miraba A ti ¿Cómo vas A ser salvo? Con sus buenas Obras Con su religión Porque Está leyendo La Biblia Porque Está yendo A la iglesia No podemos Poner Nuestra esperanza En eso Dice el 10 Así Entonces le digo Pilato A mí No me hablas Yo que Sé que eres Inocente Y estoy tratando Que tú Vayas libre Dice Pilato Todo lo que Yo estoy poniendo O resgando Por ti Y tú No me hablas A mí Dice En el 10 Entonces le digo Pilato A mí No me hablas No sabes Que yo tengo La autoridad Para crucificarte Y que yo Tengo La autoridad Para soltarte No sabes Con quién Estás hablando Tú Cristo Jesús Nadie Tiene el derecho De crucificar A un hombre Inocente Nadie Nadie Tiene el derecho De poner Como culpable A uno Que es inocente A un Ni Pilato Él no tiene Este derecho Si Jesucristo Iba Salvar Su vida Esto era El tiempo De hablar Esto era El tiempo En cuando Pues es que Yo soy El hijo De Dios Y ellos No entienden No me escuchan Esto era El tiempo En cuando Cristo Pudo hablar Y no dijo Nada Porque en su silencio Él estaba gritando Estoy aquí Por la voluntad De Dios Y lo que Dios Quiere hacer En mi vida Me someto A esto No voy a gritar No voy a pelear No voy a levantar Mi mano a Dios ¿Por qué? Si me someto A la voluntad De Dios El once Dice así Y Jesús Le respondió ¿Qué le respondió? A su Arrogancia A su error Tú dices Que Tú tienes Autoridad Tú no sabes Y dice En el once Dice así Respondió Jesús Ninguna autoridad Tendrás Contra mí Si no te fuese Dado De arriba Por tanto El que a ti Me ha entregado Mayor Pecado Pecado Tiene Escuchen Escuchen Iglesia Aquí Lo que Cristo Nos está enseñando Hay diferentes Niveles Del pecado Él está diciendo Pilato Tú estás pecando Pero el que me Ha traído aquí Delante de ti Mayor es el pecado De ese Ve La ignorancia No es pecado Yo no sabía Cuando el hijo Viene a ti Dice Yo no sabía Nosotros tenemos Que no castigar Sino perdonar Porque la Ignorancia Pero aquí Dice Respondió Jesús Ninguna autoridad Tienes Contra mí Si no Fuese dado De arriba Por tanto El que a ti Me ha entregado Mayor pecado Tiene Mayor pecado Tiene Isaías El profeta Isaías Capítulo 10 Versículo 15 Al principio El pastor El nuevo pastor Que estamos recibiendo A la iglesia Dice Acuérdense esto Quien cuando Escribieron La Biblia No pusieron Versículo 1 Versículo 2 Capítulo 5 No Era Era Un libro Como un libro Que nosotros leemos No nosotros leemos Un libro Que tenga Versículos Para nosotros Es más fácil Hacer referencia Yo digo Juan 15 10 Y ustedes lo pueden Buscar Por eso Esos Versículos Pero cuando ellos Escribieron la Biblia No estuvo Versículos No había capítulos Era el libro O la letra A los romanos Y era una letra No con versículo No con capítulo Pero para que nosotros Hagamos referencia Romanos 8 5 Ustedes lo buscan Y lo encuentran Ven donde en el libro En la Biblia Estoy Dice esto Isaías Con eso en mente Isaías 10 15 Dice Se gloriará La hacha Contra El que Ella corta Esto dice El profeta Dice Se gloriará La hacha Esta herramienta Se gloriará La hacha Contra el que Lo toma Para cortar ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? ¿La hacha O el que Lo usa Para cortar? Ya sabemos Eso solamente Es un instrumento El que tiene El poder Es el que Lo toma Para hacer algo Dice Que verdaderamente Se unirán En la ciudad Contra Tu santo Hijo Jesús Una vez más Escuchen Porque verdaderamente Se unirán En esta ciudad Contra ¿Quién? Contra El santo Hijo De Hijo Jesús ¿A quién Ungiste A quién Herodes Y Poncio Pilato Y con los gentiles Y el pueblo De Israel ¿Para qué? Para hacer Cuanto Tu mano Y tu consejo Había Antes Determinado Que sucediera De tu consejo Padre Lo que tú Has determinado Que va a suceder Ellos solamente ¿Quién? Herodes ¿Quién? Pilato ¿Quién? El pueblo De Israel Dios ya sabía Su plan Ellos solamente Eran herramienta Ellos solamente Eran herramienta Pensemos en esto Los judíos Vieron Las maravillas Vieron los milagros Que Cristo hizo Pilato no Pero ellos Están gritando Crucifícalo Crucifícalo Fuera de aquí El 12 dice así Desde entonces Procuraba Una vez más Desde entonces Procuraba Pilato Soltarlo Pero los judíos Daban voces Diciendo Si a este Sueltas No eres amigo De César Todo el que Se hace rey Se apone A César El rey De reyes Escuchen El rey De reyes Que vino A liberarte A ti La esclavitud De la mente De la conciencia Del pecado Viene el rey De reyes Para librar La redención A su pueblo Y ellos Están gritando Crucifícalo No le están Dando honra Como mucha Gente Hoy día Viene el rey De reyes A ellos A sus vidas Y lo rechaza Fuera de aquí No queremos Recibir Este Redentor Él viene Para bendecir Y ellos Lo están Rechazando Ves Vemos El enemigo Y su astucia Hoy día Alrededor De nuestra nación Están rechazando Al rey De reyes El 13 Dice así Entonces Pilato Oyendo esto Llevó Fuera A Jesús Y se sentó En el tribuno En el lugar Llamado El pavamento En el hebreo Gábata El lugar Este lugar Era un lugar Elevado Donde todos Podían ver Por eso Está mencionado Aquí Él lo subió A un lugar Para que todos Vean Y en el 14 Dice esto Era la preparación De la pascua Y como la hora Sexta Entonces dijo Los judíos Y entonces Le dijo A los judíos He aquí Vuestro Vuestro rey Este hombre He aquí Vuestro rey Este es tu Cristo Este es el Hamashia El Mesías El que los va a Librar Este es el que Va a librar A su pueblo Este es el que Vino a salvar A usted El pecador Mirar tu rey Mirar Este hombre Y nosotros Nos enamorados Enamorados De De lo que Él hizo Porque nosotros Entendemos Lo que Él hizo Por mí Y aquí Él Le dijo He aquí Vuestro rey Ves en este Tiempo de preparación Ellos lo que Tenían que hacer Los sacerdotes No estar aquí Tratando de Crucificar A un inocente Ellos tenían que Echar fuera La levadura Del pueblo Lo que es Símbolo Del pecado Ellos tenían que Estar preparando Dice Dice Era Era la Preparación De la pascua Dejar De levadura Fuera De tu casa El pecado Ellos están Mayormente Pecando Preparando Y examinando El cordero Que iban a Sacrificar A Dios La preparación De la pascua Y ellos Están aquí Tratando De Crucificar Un comentario Dijo esto Es una nota En cuando Ellos tenían Que estar Examinando El cordero Que ellos Iban a matar Y la sangre Por sus Pecados En ese tiempo Cuando ellos Deben de estar Examinando El cordero Que ustedes Traen Para el sacrificio Y la sangre Derramada Sobre el altar En el mismo tiempo Ellos están Examinando Al cordero De Dios Juan dijo Es aquí El cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Están examinando Que sea puro Sin mancha El quince A lo mejor No más Voy a llegar Al quince Dice Pero ellos Gritaron Fuera Fuera Crucifica Crucificale Y Pilato Les dijo A vuestro rey He de crucificar Y respondieron Los príncipes Sacerdotes No tenemos Más rey Que César No tenemos Más rey Que César El mundo Mi rey Mi Dios Es el mundo Fuera de aquí Con este Ellos gritaron Fuera Fuera Crucificalo Y Pilato Les dijo A vuestro rey He de crucificar Al Hamashia Al que vino A librarlos Porque Pilato Sabía Que ellos Creían Que iba A levantarse Un rey El Hamashia Para librar El pueblo De Israel Él sabía Eso A vuestro Hamashia Al Mesías Quieres Que yo Crucifique Digo Pero ellos Gritaron Fuera Fuera Crucificalo Y Pilato Les dijo A vuestro rey He de crucificar A vuestro Hamashia Al Mesías Y respondieron Los príncipes Padros sacerdotes No tenemos más Rey Que César Danos el mundo Fuera con este El pecado El Hamashia El mundo Está representado En estos versículos Dice Jueces 9 14 Dijeron Entonces Escuchen Esto es importante Los árboles Son representantes De los tribus De Israel Voy a leer esto Con eso en mente Los árboles Son representantes De los tribus De Israel Y dice esto Dijeron Entonces Todos los árboles A la salsa ¿A quién Están Refiriendo? ¿A quién Los árboles Los tribus De Israel Se están Refiriendo A la salsa? A algo A un A un Como Hierba Que tiene Espinas Que no es Alto Como un árbol Que no da Fruto Lo que produce Es espinas Y está Muy baja Es la salsa Escuchen Con esto Los árboles Representan Al pueblo De Israel Y la salsa Es una Hierba Con espinos Dice esto Dijeron Entonces Todos los árboles A quién A la salsa Anda Reina Sobre nosotros ¿Lo ven? Esto es el profeta Entonces Dice esto Y la salsa La salsa Respondió A los árboles Si en verdad Me eliges Por rey Sobre vosotros Venir Abrigados Bajo mi sombra ¿Cómo es posible? Que un árbol Y la fruta De ese árbol Tome sombra Bajo la salsa Están viendo Ellos dijeron César Es nuestro rey No este No este Ellos están confiando En la salsa No en Cristo Y dice entonces Dijeron entonces Todos los árboles De la salsa Andar Toma Reinar Sobre nosotros Y la salsa Respondió A los árboles Si en verdad Si en verdad Me eliges Por rey Sobre vosotros Venid Abrigados Bajo mi sombra Y si no Salga fuego De la salsa Y devora Los cidros Del ébano Eso es lo que pasa Porque César Vino Y destruyó A Jerusalén ¿Realmente Quieres César Que dicte Que él sea Rey de tu vida? Y nosotros Bien lo sabemos Porque nosotros Estuviéramos Estábamos Fuera de la voluntad De Dios ¿Y quién nos dio El mundo? Si no tristeza Y soledad Si no enfermedad La adicción ¿Quién nos dio? ¿Quieres que yo Sea tu rey? ¿Quieres Venir a buscar Sombra bajo La salsa? Va a salir Fuego De la salsa ¿Ves? Ellos estaban Gritando No tenemos Más rey Que César Y el profeta Digo En jueces 9, 14 y 15 Lo pueden buscar Es la profecía De lo que estaba pasando Este día Ninguno tuvo compasión Y cuando Dicen esto Voy a terminar Con el 15 Pero ellos Gritaron Fuera Fuera Crucifícale Pilato Pilato Les dijo A vuestro rey Crucificaré Al Hamashia Y respondieron Los principados Sacerdotes No tenemos Más rey Que César Nosotros Debemos De estar Crucificando Nosotros Juntamente Debemos De estar Gritando Crucifícalo Crucifícalo Fuera de aquí Nosotros Como iglesia Debemos De estar Gritando Lo mismo Crucifícalo Crucifícalo Mi pecado Fuera de aquí El adulterio Fuera de aquí La droga Crucifícalo Porque Cristo Murió por mí Yo debo decir Crucifica El pecado Crucifícalo El adulterio Crucifícalo La droga Fuera de aquí Cristo murió Por mí Cristo murió Por ti Crucifícalo Ese pecado Crucifícalo Ese Vicio Crucifícalo Fuera de aquí Cristo murió Para darnos Liberación Y nosotros Debemos De estar Gritando Crucifícalo El pecado En mi vida Fuera de aquí El adulterio La fornicación La droga La droga La borrachera Todo esto Crucifícalo Fuera de aquí Y Cristo Tomó Mi pecado El tomó Dice la palabra De Dios La carga De mi pecado Crucifícalo 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 Ese hombre viejo Y esa carga Y ese pecado Fuera de aquí Y Cristo Lo tomó Y fue crucificado Y nosotros Y nosotros Fuimos Librados Por lo que Él hizo Pero ellos Gritaron Fuera de aquí Crucifícale Y Pilato les dijo A vuestro rey A vuestro jamashí A vuestro salvador Deje de crucificar Y ellos Respondieron Que César Es nuestro rey Y nosotros Respondemos Él es mi rey Él es mi salvador Él tomó Mi pecado Él lo crucificó Y por medio De lo que Él hizo Nosotros Tenemos Victoria Amén Puesto de pie Por favor Padre Te damos gracias Por tu plan Perfecto Que diste a tu hijo En la cruz Por nosotros Y ahí Nosotros Gritamos Crucifica Ese hombre Viejo Crucifica Ese vicio Para hacernos Libres Y te damos Gracias Te pedimos Señor Salvación Para este Tu pueblo Voy a terminar Con una invitación Si ustedes Quieren decir Tú eres Mi rey Tú eres Mi salvador Tú eres El jamashí Al que ha venido Para darnos Liberación Voy a pedir Voy a pedir Con todo Ojo Cerrado Con todo Cabeza Inclinada Esto es algo Personal Entre tú Tu pecado La cruz Y tu salvador Si quieres decir Hoy día Yo quiero que tú Seas el rey Ya no quiero Estar bajo De la sardra Yo quiero ser Un árbol Delante De ti Dando Fruta De amor Yo quiero Que tú Me perdones Que tú Aceptes Mi vida Todo lo que Tengo A lo mejor No es lo mejor Pero Te lo entrego Si alguien Aquí Quiere hacer Eso De su corazón Delante Del Dios Santísimo Levanta la mano En este momento Que Dios Los bendiga Que Dios Te bendiga Que Dios Te bendiga Alguien más Que Dios Te bendiga Que Dios Te bendiga Que Dios Te bendiga Gloria a ti Señor Yo quiero Que tú seas Mi rey Yo quiero ser Vago tu sombra Alguien más En el nombre De Jesús Te damos Gracias Padre Por tu plan Perfecto Y el pueblo De Dios Dijo Amén